¡Ambra cuando escucha un niño de su cinta! ¡Vale, tres, mil, un buen punto! ¡El camino no es especial para la mañana! ¡Le pega el arco Ansorena! ¡Mirá vos el tiro que sacó el 10! Ansorena pegándole a la carrera desde casi 30 metros, sorprendió a Echuk Erro para el remate, pasa Erro, le pega Longo ¡Otra vez Año y afuera! ¡Le pegó Sebastián Longo! Con pierna zurda, da la impresión que va a ser una jugada combinada Sin embargo Longo le pega directo al arco Dan el horizontal y se va afuera Cerca Atlético Erros, López, Granero, el polaco que le va a pegar, Granero ¡Oh! Probó, ¿eh? Probó Martín Granero Remate a la carrera, centro del campo Cerca del parante izquierdo del arquero Godoy Pablo Hernández, Tica López, pelota Bárbara de López Gol de Levas por el medio Gol de Levas por el medio ¡Oh! Longo Levas por el medio, el centro para Levas, ahora sí Gastón Martos Abrió para Longo que está habilitado y busca a Levas por el medio Ahora o nunca, tiene que ser gol de López, ahí está López, López Gol de Hernández, sí, gol de Hernández, gol de Hernández, penal Penal para Atlético Penal para Atlético, Tucumán lo derribaron a Pablo Hernández Ahora o nunca tenía que darse Y la chance la va a tener el equipo de Jorge Solari Desde el punto de 11 metros, la falta nuevamente a Pablo Hernández Como en el partido de ida, JJ Lo fabricó Hernández, hizo la mague de rematar y se frenó La humanidad del hombre mendocino que se lo lleva puesto Hernández La verdad para discutir el penal, pero el árbitro no dudó Le va a pegar Leva Toma carrera Leva ¡Gol! ¡Gol! De Atlético, Gastón Leva de penal Por fin se le dio a Gastón Por fin mojó el 9 Atlético le gana Gimnasio de Mendoza por 1 a 0 En 17 minutos de este segundo tiempo Atlético más puntero que nunca Con suavidad, con categoría El disparo de Gastón Leva Muy discutido el penal por los hombres de Mendoza Pero Atlético merecía ganar y está ganando 1 a 0 Este bolazo que levanta 9 grito, 9 fruta, 9 términos de sal Y el color de la pasión Ahí está Godoy Buscándolo a Guillermo Álvarez Arriba Martos Longo Y una fracción del número 5 Ferri Está desencajado y la arroja directa para él Estaba sacado el pelado Ferri, por eso deja la cancha JJ Le mató peligrosamente, peleó con todos y se va expulsado el número 5 Desde atrás Luna, sigue Anzorena Va a Gimnasio de Mendoza San Filipo, Anzorena Anzorena ¡Ah, palo! Mirálo vos al 10, se confió Ixchuk Se salvó Atlético Anoteó Ixchuk Si no estaba adentro García El rebote a López Se fue de la cancha, no se fue La tiene López, el centro para Tore Pero Carlitos para Tore ¿Con qué le diste? ¿Cómo hiciste para errar ese gol? Se abre López Sigue Erro, sigue Erro Buena gambeta de Diego La tiene Héctor López El centro para Bonaldi Va el payaso Ahí está Bonaldi Va el payaso Es gol de Erro, sí Le va a pegar el 5 La picó Viene Longo ¡Gol! Banderín levantado Banderín levantado Era una gran jugada en ofensiva del equipo de Cano Ixchuk en dos tiempos Y la salida rápida con Carlos para Tore Corre Longo A toda velocidad Longo Puede estar el segundo gol de Atlético para liquidar el partido Longo Cruzala para López Llega López Llega Hernández ¡Hernández! Era el segundo muchachos Este golazo que garganta no lo grita Lo disfruta Nuevo terminó Rosario El color de la pasión Diego Erro se está adelantado el arquero Y es peligroso para Atlético Y corre habilitado Longo Y está el segundo Tres contra uno Está el segundo Deparatorio de López Deparatorio de López De nadie Porque Longo se equivocó López Pasa Bonaldi Puede estar ahora Ahora o nunca Carlitos Ahora o nunca Para Tore Para Tore El palo salvó a los mendocinos Tiene el silbato en la boca el árbitro Gustavo Fabián Y ha ganado Atlético no más Victoria del equipo de Jorge Solari Victoria de Atlético Tucumán Sobre gimnasia y esgrima de Mendoza Por un tanto contra cero Gastón Leva de penal en el segundo tiempo El gol que marcó la diferencia en el partido Ha ganado Atlético Y mantiene los ocho puntos de ventaja Sobre Talleres de Perico Escolta En este grupo A Del torneo argentino